y yo pensaría que seICH fuera quien mas quería ¿no fue tu culpa de culpa mía cuando tu에서 tu corazón tu圓en fue tu queria para los messages para las clases vigas y director Si no quieras más, vete a pegar, en donde reía, hasta la avenida, hasta no entiendes, no me querías, que ahora te encuentro tu compañía, que allá me amoría, si con la marca y se duro perdía, que te rompe el alma y que no espía, que te devuelva la razón, y que pensaría, que se te recuerda quien más te haría, o fue tu culpa, es culpa mía.